Bien, agradecemos tu presencia Pablo aquí en Construyendo Sabores, venimos de la pausa, la nota de arquitectura y bueno, te doy el honor del primer bocado, aquí tienes queso, yo voy hablando con la gente que es lo que vamos a conversar Estamos aquí en Construyendo Sabores, hoy vamos a tocar el gran tema de este gran movimiento a nivel mundial que es el movimiento Scout, nosotros como Scouts tenemos la enorme misión de valores, solidaridad y sobre todo educación que es lo que nosotros pretendemos para esto, pero siempre aquí tenemos la presencia de Pura Cepa quien nos brinda siempre el maridaje para el vino y vamos a Castorcita, tenemos una Castor Scout, Ailén mi hija quien hoy presentamos, Aimee Cabernet Sabiñón para nuestro programa, así que le servimos a Pablo un poquito del vino de Pura Cepa vamos a acompañar estos papardeles y también vamos a degustar con el Cabernet Sabiñón así que tenemos una Castora hoy aquí del movimiento Scout, muchas gracias Ailén gracias por tu participación en Construyendo Sabores y bien Pablo, antes que nada bienvenido al programa gracias y vamos a empezar a desglosar un poco todo lo que es el movimiento Scout nosotros hemos hecho una introducción, las distintas ramas y todo lo que tiene que ver con el escautismo has hecho una introducción nombrando qué es lo que hace hoy en día con esta pandemia, qué está haciendo el movimiento Scout y para que la audiencia entienda qué es lo que hacemos los Scouts está bien, bueno, en esta pandemia se vieron restringidas todas las actividades por todo lo que, por todo lo que, por todo lo que, público conocimiento, todo lo que todos sabemos pero bueno, salió una actividad muy grande que se llamó Voluntariado Scout el Voluntariado Scout empezó algo muy lindo se empezó a demostrar una Scout de Argentina más social más visible en la acción más con el barrio, más con la gente, más con el pueblo más ayudando al que más lo necesita se armaron aproximadamente 260, 270 comedores en todo el país, automáticamente, Scout de Argentina puso en campaña a todos los grupos Scout que quieran que quieran colaborar con un comedor ya muchos en forma silenciosa lo estaban haciendo dando una vianda caliente a los chicos o un mate cocido, una merienda que normalmente es lo que hacemos nosotros durante las actividades durante las actividades pero esta vez se magnificó entonces se abrieron aproximadamente 270 comedores hemos dado hasta el día de hoy más de 64.000 viandas calientes hemos preparado más de 170.000 bolsones estoy dando cifras aproximadas, ¿no? que eran las que teníamos el mes pasado 170.000 bolsones se han brindado más de 75.000 kits de higiene femenina también dentro del plan de voluntariado está el plan de donantes, los donadores de sangre ya hemos tenido más de 1.000 donadores de sangre justo en esta época que también muchas necesidades Santiago del Estero a través de EMA una voluntaria scout de nuestro distrito estamos por comenzar si Dios quiere el mes que viene con ayuda de la Cruz Roja este plan de donantes para donar sangre lo vamos a llevar a cabo en esta semana en este mes de noviembre y me había olvidado también para la época del día del niño más de 170.000 juguetes hemos repartido en los diferentes comedores para los niños y lo que quiero destacar es la educación que se da en las distintas ramas y preparar al joven, futuro adolescente y adulto todo lo que tiene que ver con los valores humanos, morales espirituales y cómo hace que la educación del niño en este caso vaya haciendo un camino natural de ser una buena persona eso también es muy destacable no, no, es destacable a ver nosotros en el movimiento scout educamos en valores pero educamos jugando entonces ¿qué pasa? el chico viene al movimiento scout y no piensa que le van a enseñar algo y que tiene que abrir un libro y ponerse a leer y ponerse a estudiar y bueno nosotros educamos en valores jugando entonces el chico mediante el juego va aprendiendo muchas cosas y ojo los valores no es que no se los enseñe más se han perdido un poco entonces de repente el respeto a la naturaleza el respeto a los símbolos patro el respeto a los adultos a los mayores todo eso vuelve a ser parte de lo cotidiano del niño del movimiento scout y bueno y toda esta parte sensible que nos ayuda que el chico empiece a tener directamente otra visión de lo que es el mundo y la vida y nosotros dentro del movimiento scout preparamos a los chicos para la vida ¿si? lo preparamos para para que sean buenos ciudadanos yo te lo aseguro te lo aseguro que un chico que arranca con nosotros de los 5 años y llega al movimiento scout a los 21 te lo aseguro que es un excelente ciudadano es un chico que no se va a caer es un chico que va a ir para adelante es un chico que nada va a ser imposible va a ser un chico que no va a tener obstáculos siempre se va a querer superar y los scout si somos unos grandes hacedores de líderes ¿no? de líderes natos porque de repente el chico tiene ese liderazgo adentro y quizás en la escuela no lo puede demostrar o en la facultad no lo puede demostrar dentro del movimiento scout si lo puede demostrar ¿y el ímpetu que logra para hacer todas estas buenas acciones lo he vivido y me consta y también hay que reconocer que dentro del movimiento las actividades estas que se han magnificado como dices vos ahora de llegar a la sociedad se venían haciendo quizás en puntuales así instituciones esto esta pandemia ha abierto las flores caos como para decir estamos en todos lados así que por eso rescato la la educación que se da incluso el niño cuando entra dentro de lo que es el movimiento scout aprende no solo estos valores sino también a convivir en una comunidad donde todos cuentan donde todos se sienten importantes donde es una cadena de engranajes que va formando para que el niño no solo se forme como como persona o como scout sino que sea útil a la sociedad pero para el mismo también que es lo que vos decías empiezan a a ahondar en pasos que van a tener durante la vida y todo lo que seguramente no lo inculcan en la escuela le da mucho valor y sobre todo yo he notado con Ailén con mi hija con la que nos ha servido el vino que el compañerismo que se logra entre los escaudes del niño hace que vayan creciendo ya dentro de esa educación que es muy es muy valorable es así no solamente es compañerismo sino es lealtad es acompañamiento quizás recordás hace 5 años se inundó mucho Santiago del Estero creo que fue cuando colapsó el canal San Martín que se inundó todo el barrio siglo XXI y todo eso y San Germain y todo eso ese día yo hice un solo llamado llamé a Mauro Teresco un amigo mío vicepresidente de la asociación hoy vicepresidente en ese momento no y dije Mauro nos ha pasado esto necesitamos ayuda automáticamente puso en campaña a todos los scouts de nuestra zona en ese momento que es la zona 5 el distrito 2 de San Isidro puso una campaña automáticamente para nosotros Santiago del Estero y nosotros a las dos semanas estábamos recibiendo dos equipos de ropa con útiles escolares con pastillas potabilizadores de agua amigos de mi familia nos colaboran con combustible para que podamos ir a repartir con vehículos propios a todos los parajes en donde también había pasado el agua y había hecho estragos en ese año o sea imaginate la hermandad que hoy por hoy vos decís yo necesito y estamos todos ahí para para ayudar eso es lo que quería destacar así que bueno vamos a seguir aquí con Pablo desarmando todo lo que es scouts de Argentina y comiendo un poquito esto tranquilo así que gracias Pablo por tu presencia vamos a una pausa en Construyendo Sabores y seguimos aquí después con Pablo Bamonde director de distrito Scouts de Argentina para Santiago del Estero aquí en Construyendo Sabores Chau